Tachira, potencia informativa. Los recursos, los equipos, la voluntad, pero lo más esencial y lo que hay que cuidar son a los ciclistas, son la joya de la corona, son el ejemplo a seguir, estos jóvenes hay que ayudarlos, impulsarlos, protegerlos, cuidarlos y no permitir ningún tipo de actividad que interrumpa cada una de las 10 etapas. Bienvenida los hermanos de los diferentes países, sus directores, sus técnicos, sus entrenadores, médicos, personal de apoyo mecánico, bienvenidos a Venezuela, bienvenido al Estado de Tachira y disfruten la mejor feria de América, la mejor feria de Venezuela en sus 50 años, en su boda de oro. Felicitaciones y bienvenido a toda esta feria. Tachira, potencia informativa.